Es la primera sesión del Consejo de Regidores del municipio de San Francisco de Macorís. Está convocada a las 10 de la mañana, o a las 9, a las 10. Y esta, como primera sesión, se van a estrenar 13 regidores, de los cuales repiten unos 4 regidores. ¿4 nada más? O 5. No, 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 no sé, no tengo el número. Algo así. Lo repitió Fermín. Ok, vamos a ver. Repitió... Niqueuri. Niqueuri. Repitió... Que era presidente también. Anthony. Y repitió el señor que... Ah, y Luis. Ah, Luis, y yo. Son 4. Correcto. Entonces, a esta sesión, yo le hago una observación, tanto al Consejo como a la Alcaldía, que es una sesión en la que se introduce el proceso reglamentario de las comisiones y se le otorga esa condición a los regidores que se dividen en todas las comisiones especiales y permanentes y donde se toman las decisiones de nombramiento del nuevo bufete, de las nuevas, de los nuevos incumbentes. ¿Quién suena para presidente? Tú sabes. No, ya el presidente es el más votado. Fue el más votado y el menor que el más joven es el vicepresidente que estuvo aquí acompañando a... A Franklin, sí. A Franklin, a Abreu. Entonces, ¿por qué hago la observación? Porque la de la edad política a veces, y pasó en la pasada sesión, gestión, que llevaron a esta sesión cosas que debían de ser estudiadas y que debían de ser analizadas por las distintas comisiones y fueron aprobadas. Es decir, que hoy no entra o no se toman decisiones que deben de ser estudiadas por las nuevas autoridades, por los nuevos regidores, y que las comisiones rindan sus respectivas, sus respectivos informes. Es por eso que dándole un seguimiento al cumplimiento de la norma, lo correcto es que se base en las decisiones de instalar las nuevas autoridades, pero sobre todo los incumbentes de los distintos departamentos, las comisiones, como dije, permanentes y demás del Consejo. Nos esperamos que inicien con buen cumplimiento de la norma y de los tiempos. En otro orden, en el tema político nacional, ha tomado revuelo el hecho de que la Iglesia Católica, al parecer, tenía un documento que no era un documento de liberadamente público per se, pero se hacía una especie de ejercicio interno y dice que se develó de forma inconsulta. Y han hablado, se le ha dicho a la Iglesia que no puede micuirse, y yo digo que no, yo digo que sí. Y tomando en cuenta que creo que fue Marco Aurelio que decía que eso es torpe o necio el que piensa que la política y la religión no se discute. No podía ser Marco Aurelio porque acuérdate que Marco Aurelio fue un emperador romano, para ese tiempo no existía la Iglesia Católica. Debía ser otro teórico, otro pensador. Pero yo quiero que alguien, si me escucha, que me haya escuchado, que me busque la autoría. Entonces. El señor Google te resuelve eso. Ah, puede ser. Vérmelo buscando. Es decir, que no se puede pensar que la política y la religión no se discute. Y dice el mismo pensador que por ello, por pensar así, es que hay en la política corruptos y hay en la Iglesia falsos pastores. Hay que discutirla. Y está correcto para mí de que la Iglesia como entidad social, religiosa, y que es la encargada de pastorear este rebaño, quienes somos católicos, cristianos, de indicarle en el medio de una campaña o de una política hacia la consecución del llegar al Congreso, los hombres y mujeres que verdaderamente tengan una concesión de la familia del Estado y que proscriba los intentos de implantar en la República Dominicana de vía legislativa aquellos desmanes que han hecho en otros lugares de la política de género. Oye la frase. Apareció. Sí, sí, ¿no? Señor Google es una vaina extraordinaria. Es increíble que tú lo pusiste. Yo no, sí, puse lo que tú dijiste y él me dijo quién es. Se llama Charles Spurgeon. Spurgeon. Es Spurgeon. Es Spurgeon. Sí, es cierto. Y él decía, solo los tontos creen que política y religión no se discuten. Por eso los ladrones siguen en el poder y los falsos profetas siguen predicando. Es decir, que fue más duro que lo que yo dije. Bueno. Entonces, la Iglesia tiene un rol social importante para orientar como orientador espiritual, pero también social. Y en la Iglesia, que abarca la universalidad o un número importante de los dominicanos, es válido que oriente quiénes serían los legisladores más idóneos que no vayan a trastornar el sistema legal de la República Dominicana. Por ejemplo. Como sería Guillermo Moreno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un tanto proclive a la política de género y al aborto. Ese Guillermo Moreno. Nosotros propiciamos que sea Vinicio Castillo Semán el senador de la teoría de la familia en contra del aborto y la territorialidad. Es decir, que es válido para mí en mi concepción de que la Iglesia como entidad social, religiosa y pastora del pueblo de Dios oriente, más allá del damelo mío, quienes tienen una postura a favor de la vida, de la familia, en contra del aborto, en contra de todas las tropelías que se ha querido instalar aquí, que ya en educación tenemos libros de textos que distorsionan la historia dominicana para restarle valor al pensamiento patriótico de Duarte Sánchez y Mella. Eso es lo que debemos estar propiciando, gente que venga a fortalecer las bases morales que se ha fundado la República Dominicana. ¿De cuál mensaje es, Fácil? Que estoy totalmente de acuerdo con la Iglesia que propicie, oriente a su pueblo por quién votar, porque lo que hablábamos de la sociedad aquella que escribió Manolo Bonilla, un saludo a Manolo. El narcotráfico, una nueva clase social. Y que está engrampada en la política. Gracias, Francis Rodríguez.